Oye, te tienen domesticado ahí, la mujer te tiene cocinando Si, si, la mujer me tiene cocinando ¿Está viendo eso? La mujer me tiene cocinando Oye Ya mira, esa, ya ahí tiene el próximo coro Mi mujer me tiene cocinando ¿Cómo es? Disparalo Oye, entonces me dijeron Aparte todo, aparte todo, mira Oye Oye Me dijeron, oye, me dijeron Ay, Dios Oye Oye, me dijeron, Camel Oye, 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 mira, mira, mira Esto lo están grabando Ay, Dios ¿Qué es André? ¿Qué es André? ¿Qué es André? Cuando yo aquí me dice, yo no me pago porque tengo frío Oye, 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 Camel, me dijeron que ibas a tener un hijo ahí en Italia Oye, me dijeron que Camel iba a tener un hijo ahí ahora Oye, 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 oye Ay, Dios ¡Ay, Dios! ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡No, para! ¡No, para de serio! ¡Qué hacemos y te agarré el mes! ¡Mira! ¡No, pero ya te... ¡Mira! ¡A ti te paga acá! ¡A ti te paga! Ya cuando la mujer empieza a enseñarte a cocinar Es porque vas en serio contigo O sea, es casado un momento ya ¡No, no! ¡Aquí me empieza a enseñarte a cocinar! ¡Aquí me voy a estar conmigo! ¡Me está enseñando a cocinar los frijoles! ¡Y en el juego! ¡Sí, en el juego! ¡No, allá afuera no comen frijoles ni nada! ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué está haciendo? No, aparte de... ¿Qué está haciendo? ¡Mira! ¿Qué es eso? ¿Carne? ¡Sí, carne! ¡Carne y a los hombres! ¡Ay, Dios! ¡Oye! ¡Ase le parece mentira! ¡No, a mí me va a estar con un montero! ¡No, a mí me va a estar aquí! ¡No, a mí me va a estar aquí! ¡No, a mí me va a estar aquí! ¡Oye! ¡Parece mentira como te tienen! ¡Ah, digo! ¡Parece que era un tipo aquí que era de fiesta en fiesta! ¡Y mira como te tienen ahí! ¡No, a mí me lleve a mí! ¡Me lleve a mí! ¡Oye! ¡El que te ve no te conoce! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya lo sabes! ¡Oye, Candela! ¡Oye! ¡Sí! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora me estoy echando para atrás! ¡Ahora me estoy echando para atrás! esta muestra es un cuero de calzo te me estás haciendo el extranjero ya te me estás haciendo el extranjero un cuero de calzo que con el calzo yo no soy italiano estoy esperando aquí estoy aquí esperando a que carguen el tema que grabaste con el niño con el Anthony dice que hay error no, el tema con el chacal está duro el tema con el chacal está fuertísimo yo sé que tú no lo soltaste pero yo tengo mis fuentes alegadamente me voy a subir la otra que se llama la mensaje que está bueno ya está oye y entonces y para acá para Cuba cuando vas a soltar algo para acá oye, para acá para Cuba lo tienes esto abandonado aquí en serio pero traela si ya no tiene sacar visa ni nada oye bueno, te dejo cocinando ahí para que le agarraes el paladar ya que le agarraes el oído pero bueno, para que el paladar también ya tú sabes, mi hermano mérdame fuerte como oye, como le pongo oye, espérate, espérate espérate como a calentar esto oye, oye, oye espérate, espérate mira, oye, camel oye, espérate, espérate esto está grabándolo aquí como mira como le pongo al video este ahora cuando lo suba oye, cuando lo toquera jajaja 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 ya está dale, mi hermano métete pues corta, corta, corta corta ¿qué pasa? yo y y y y y y y y